que hoy precisamente llegó a Ferrol. Cerca de 800 escolares de estos municipios participaron en esta iniciativa que tiene como principal objetivo potenciar la lengua gallega y sobre todo acercarla a los más pequeños. La carrera por la lengua gallega finalizará su recorrido por Galicia el próximo 15 de mayo. La edición 2010 de Correlingua comenzó el pasado lunes en Santiago de Compostela con la participación de 5.000 jóvenes de centros de todos los niveles educativos. Más de 40.000 estudiantes recorrerán 14 localidades gallegas a lo largo de los próximos días hasta finalizar el 15 de mayo en Coruña, utilizando el lema galego a forza do noso amor en referencia al autor homenajeado este año en el Día de las Letras Gallegas, Uxión Oboneira. Fundamentalmente en este ano hay importancia da defensa y sobre todo do uso do idioma galego porque estamos seguros que o único xeito de que o galego siga perviviendo es si seguimos empregando. Y ese es el mensaje fundamental que se quiere transmitir. Hoy la carrera a favor de la lengua gallega llegó a ferrol con la participación de 13 colegios de la urbe naval de Narón y de Neda. Esta iniciativa es una propuesta de carácter lúdico y educativo que tiene como objetivo reivindicar el derecho de todo niño a crecer en el idioma propio de Galicia. El Correlingua está organizado por la Asociación Sociopedagógica Galega, la Conferencia Inter-Sindical Galega, a Mesa por la Normalización Lingüística y los ayuntamientos de Lugo, Pontevedra, Vigo y Santiago. Este domingo Ferrol celebra el Día Europeo y lo quiere hacer con una marcha que recorra algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Lugares que, por cierto, en ellos se van a desarrollar actuaciones del Plan Urban, un plan que cuenta con fondos europeos. La marcha es el domingo, a partir de las 11 de la mañana saldrá del Cantón de Molins y lo único que tienen que hacer es llevar un calzado cómodo y, eso sí, tener ganas de andar más o menos dos horas. O Concello de Ferrol celebra este domingo o Día de Europa cunha marcha que recorrerá o casco histórico por los lugares que serán mellorados grazas ao Plan Urban que aporta subvencións europeas para revitalizar e dinamizar estas zonas. As persoas que desexen participar poden inscribirse na página web municipal www.ferrol.es ou tamén cumplimentar a ficha o mesmo día. A marcha partirá a sonce da mañana o Cantón de Molins e recorrerá alguns dos lugares máis emblemáticos da cidade como Antiguo Hospicio, o Parque Rainha Sofía, a Casa de Carballo Calero, o Paseo da Mariña ou a Praza de Cruceiro de Canido. Todos eles, suxeitos a actuacións de rehabilitación e posta en valor no marco do Plan Urban Ferrol, cofinanciado polo Concello e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional que conta cun orzamento de 11,4 millóns de euros e que inclui tamén programas de formación para o emprego, axudas a pequenas empresas, creación de espacios wifi e outras intervencións para mellorar a calidad de vida dos veciños. O percorrido finalizará dúas horas despois diante do baluarte de Canido. Primer fin de semana do mes de maio. Vamos a ver o que nos depara o tempo e o que nos dice Meteo Galicia. Galicia se situará el sábado bajo a influencia de un centro de bajas presiones que se acerca por el sudoeste. De esta forma, se esperan cílos nublados con posibilidad de chubascos en las primeras horas en el Tercio Norte. Ya por la tarde irán aumentando las nubes, comenzando las precipitaciones que continuarán durante la noche. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas no experimentarán cambios o ascenderán ligeramente. Los vientos soplarán de componente norte flojos en general. En Ferrol, intervalos de cielos nublados con posibilidad de alguna precipitación débil, temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios significativos. Viento flojo del nordeste por la mañana y moderado del nordeste el resto de la jornada. Bueno, pues ya lo han visto y según Meteo Galicia parece que durante este fin de semana tendremos que dejar por lo menos el paraguas a mano y utilizarlo. Esperamos y deseamos que sea lo menos posible a lo largo de este fin de semana. Le recordamos en titulares algunas de las noticias protagonistas del día de esta jornada de viernes. 7 de mayo ya. El gobierno local no cuenta todavía con el respaldo suficiente para sacar adelante el presupuesto de este año. La oposición dice que las cuentas no se ajustan a la realidad económica del Consejo. A partir de lunes la carretera Cova-Sanxurcio estará cerrada al tráfico durante dos semanas. El motivo a las obras de ampliación de la vía que contará con un carril bici y una senda peatonal. Daniel Anido y Rodolfo Irago recogieron esta tarde el premio José Couso Libertad de Prensa. El acto sirvió para recordar también al cámara ferrolano asesinado en Irak. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Disfruten del fin de semana y nos vemos el lunes como siempre en Televisión de Ferrol. Pueden seguirnos en nuestra página web en www.tubocerrol.es y también en nuestra sección de YouTube. Disfruten del fin de semana y hasta el lunes. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!